Buenas tardes a todos, hoy día junto a mi grupo Bárbara Hermosilla, Patricio Yauquén y Daniela Liguancura les daremos a conocer al precursor francés Luis Braille. Les daremos a conocer antecedentes de su vida tanto personal como profesional, la manera en que su método aportó a la educación especial y cómo mejoró la forma de enseñar a personas no videntes. Para comenzar les diremos quién fue Luis Braille. Luis Braille nació el 4 de enero de 1809 en Francia, es hijo de Simone René Braille y Monique Braille. Tuve una infancia bastante común hasta la de 3 años en la que tiene un accidente ocular grave que lo deja ciego. Era un día como cualquier otro en el que acompañaba a su padre al trabajo y con un punzón se lastimó uno de sus ojos de manera grave que lo dejó con un problema, el que tiempo después se infectó, dañando también a su otro ojo, dejándolo completamente ciego. Durante dos años continuó yendo a la escuela pero sus padres creían que no iba a aprender a leer y a escribir nunca, por lo que decidieron sacarlo. En el año 1819 ingresa al Instituto para Jóvenes Ciegos de París, que era uno de los primeros especializados en el tema en el mundo. Además de asistir a las clases de lectura del profesor Valentín Huay, que enseñaba a sus alumnos contextos en relieve para que pudieran aprender. En el año 1821 el capitán de artillería Charles Barbier visita el Instituto de Braille para mostrarles el método que utilizaban los soldados para comunicarse sin hablar, que consistía en una superficie plana de 12 puntos en relieve, conocido como sonografio o escritura nocturna. Braille se interesa mucho en este método por lo que decide buscar la manera de mejorarlo y hacerlo más eficiente, y encuentra que tenía muchas deficiencias, entre ellas que no se podían deletrear palabras, no se podían acentuar vocales y no existían reglas de puntuación, además de que no se podían realizar operaciones matemáticas ni leer partituras musicales. Por años Braille se dedica a mejorar el método lanzando su primera versión en el año 1825, que ya dejaba deletrear palabras, acentuar vocales y existían las reglas de puntuación. A pesar de que su método era muy eficiente, los profesionales no quisieron utilizarlo de inmediato porque creían que como era un método nuevo no lo conocían y no iba a ser muy eficiente. Ahora le voy a dar el paso a mi compañera para que continúe con la presentación. Con el tiempo Luis se convirtió en profesor y a su vez empezó a mejorar su método. Fallece a la edad de 43 años en 1852, producto de una tuberculosis, infección bacteriana que afecta principalmente los pulmones y que es altamente mortal. En 1860 su sistema fue incorporado a una escuela para ciegos en Estados Unidos, principalmente en Colombia. Gracias a su trabajo en 1868, cuatro no videntes fundaron una sociedad para la difusión de la literatura en relieve. Con el tiempo, esta sociedad se transformó en el Instituto Nacional de Ciegos de Europa, que permanece hasta el día de hoy. Braille ayudó a mejorar la calidad de vida de las personas no vidente, ayudándole a que tuvieran una enseñanza de calidad. Sus restos descansan en el Panteón Patricino hasta el día de hoy. A continuación daré el paso, a ver de la que va a hablar, a ver el sistema Braille. En 1821 cuando llegó, el capitán de artillería pilló Barguel y mostró su sistema de... que utilizaban los soldados en la oscuridad, llamado sonografía, a Luis Braille le llamó mucho la atención. Entonces lo comenzó a estudiar y a perfeccionar, en el cual encontró muchas deficiencias. Era muy extenso los puntitos, ya que eran alrededor de 12. Él lo redujo a 6, pensando en un dado que le había dado su padre a corta edad, el cual tenía 6 puntos de relieve. Dividido en dos columnas de 3 cada uno. Estos eran explorados en la táctica y su unidad básica estaba constituida por celdillas. Bueno, de estos puntitos salían 64 combinaciones, el cual daban un alfabeto y también signos y símbolos franceses. En la educación especial, Braille desarrolló este alfabeto usando como guía el sistema de letras de puntos de Barbier, el cual era un código alfabeto basado en un grupo de puntos que iban de 8 a 12 puntos. Braille lo mejoró y los agrupó de 1 a 6 puntos. El método Braille emplea guiones y puntos en relieve, permitiendo a las personas ciegas leer letras, números, signos, notas musicales y también escribir y tomar apuntes. La educación es un pilar importante para aprender este alfabeto porque permite desarrollar el lenguaje y sus habilidades cognitivas de cada persona. Influye en su futuro como estudiante y como futuro ciudadano, fomentando así la integración de la persona, tanto social, escolar y laboral. Este método es muy valioso porque permite a la persona con discapacidad visual adquirir habilidades como valerse por sí mismos, tener un desarrollo y calidad de vida óptimo, reduciendo la dependencia de terceros y brindándole una mejor calidad de vida. El colegio y el educador son fundamentales en la escolaridad de la persona, ya que es el principal y único agente alfabetizador. En Chile las personas con discapacidad visual tienen una barrera muy grande que enfrentar, que es la inclusión. Los niños suelen ser discriminados por el sistema educativo nacional, ya sea por el bajo porcentaje de matrículas que existen en los colegios o por la falta de especialistas o educadores. Esto hace que su desarrollo sea mucho más lento y no puedan desenvolverse con mayor facilidad. Ahora le voy a dar el paso a mi compañera para que continúe. En conclusión, Youth Braille fue un gran educador y entregó un gran aporte a la educación de las personas no vivientes, ya que les permitió a este sistema Braille integrarse y conocer el mundo de la literatura y de la ciencia. Esto logró una disminución del analfabetismo, además de permitirle educarse y aprender, ya que en aquellos tiempos, en aquellos años, ellos estaban muy marginados de lo que era la educación, la literatura, de que esta era una gran barrera, de que no había un sistema que les pudiera poder aprender, educarse e influirse en este mundo. Bueno, Youth Braille nos ha entregado una gran historia de superación, de esfuerzo, de perseverancia, de que a pesar de su barrera de no poder ver, a corta edad, él estudió, se educó y modificó un sistema en el cual ahora es un sistema universal que todas las personas no vivientes utilizan y es de gran ayuda. Bueno, la tecnología integró el Braille en sistemas inteligentes, por lo tanto, el Braille nunca será obsoleto. Youth Braille no se equivocó cuando dijo que el acceso a la comunicación en su sentido más amplio es el acceso al conocimiento. Muchas gracias.